En gran parte también es un movimiento de laburo bastante aglomerado, viste, digo... Me someto así a tu entrega, no tenía que decir nada, perdón, me está bien. Bienvenidos a una nueva emisión de los especiales del diario Hoy, otra vez de espectáculos. Rocío, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Fede, muy contenta de estar acá con los chicos de Salta, la banca. ¿Cómo les va, muchachos? Muy bien, muy bien. Aplauso. Se escucha este micrófono nada más, ¿no? Se escucha. Así que pueden decir hoy y cosas, no se va a escuchar. Tengo el poder. Nos hemos trasladado con especiales hoy hasta aquí, hasta Buenos Aires. Estamos en un bar de acá, de esta ciudad. Felices para contarnos bastantes cosas que van a suceder durante este año y cosas que han pasado también antes. Y sobre todo para anunciar que se viene un show bastante importante en el Malvinas Argentinas. Quiero que empecemos por ese lado, ¿no? Que nos cuenten qué van a festejar ahí, qué es lo que se prepara para ese espectáculo. Lo que hacemos es cerrar una etapa que comprende a nivel musical un eclecticismo bastante grande que básicamente traza o representa la idea de Salta, la banca, que pretende de alguna manera no estar, digamos, dimitirse a ningún género en particular. Para mí es más eso que, que nada, se cierra una etapa que queremos celebrar porque nos ha dado muchísimas alegrías y seguramente sea el comienzo de una nueva. Qué bien, porque esto además arrancó la banda C8, pero en realidad el comienzo es hace 10 cuando eran solamente dos, Beto y Santi. Sí, total. Y tiene que ver un poco con eso también, digo, eso es parte de la historia también, eso nos define. En gran parte también este DVD se trata de poder volver a los cimientos y poder surtir sobre todas esas obras y ese trabajo que ya queda un poco en el tiempo, el mismo laburo que pudimos emplear en las canciones de los últimos discos. ¿Dijiste cerrar una etapa? O sea, ¿qué es lo que se viene acá en adelante? A partir de ese clic que hacen ahí, ¿qué sigue? Sí, estamos pensando en hacer electrónica, o sea, es muy bueno mezclar. No, no, no. No sé, en realidad lo que queremos es, necesitamos cerrar una etapa y fundamentalmente necesitamos cerrarla para empezar una nueva y la idea es esa, que eso simplemente fluya. ¿Por qué lo decían? ¿Les gusta el vivo? ¿Qué es lo que a ustedes les da ese contacto con la gente? Estar ahí en el recital. Yo creo que en Salta la Banca lo que pasa es el reflejo que da el vivo no lo dan los discos quizás, por todo lo que conlleva, cómo nos llevamos nosotros, la gente, cómo responde la gente. Además que la maduración de los discos siempre la vamos haciendo posterior y en el disco, en el vivo, quiero decir, como que se termina de redondear eso. Y creemos que es una buena oportunidad. Estamos en un momento maduro, si se quiere, de la banda, como para poder llevar a cabo todas esas canciones que venimos tocando desde el 2009, quizás, ¿no? Cuando se armó la banda. Ya, se agarró un año extra. Bueno, me hice chorrear un poquito. Nadie se dio cuenta. Está bien, ¿eh? Bueno, un repaso general de toda la discografía, de cuando era acústico que estaban los chicos, hasta el día de hoy, por eso estamos reversionando todas esas canciones. Y, bueno, la idea es hacer las... Tenemos el nuevo plomo del programa. Ahí está. Porque Santiago es técnico también, del equipo. Bueno, nada, la idea es repasar eso y sentir eso, el vivo, que es lo que más nos representa, ¿no? Claro, yo iba a decir eso, que donde más se note, donde más se puede ver la esencia de la banda, es el vivo. Plasmar eso en un disco de estudio es el desafío, quizás, más difícil para las bandas. Claramente tienen como mucha buena onda entre ustedes. Se nota que han como armado un grupo de laburo bastante aglomerado. ¿Cuál fue por ahí el peor escollo de estos 10, 8 años, 9, los que sean, que están en la banda? No creo que haya... O sea, no puedo tomarlo como un peor escollo ni nada. Siempre hay una molestia y una necesidad de cambio y de mejora de la banda, por suerte, porque es lo que te hace seguir adelante con más ímpetu, ¿no? O sea, como dijo Santi, Salta es una banda muy ecléctica. Es difícil encasillarla en un estilo, lo cual a mí, en lo personal, hace que sea muy divertido tocar, porque todo el tiempo está cambiando y surgen temas de estilos distintos, te plantean otros desafíos, cómo resolver una canción más rockera, cómo resolver una canción más fiestera, más fusión. Y la molestia esa que sentís es constante, pero porque somos unos hinchapelotas con nosotros mismos. O sea, siempre estamos buscando sonar mejor, tratamos de aprender de la gente que sabe más. Entonces, eso siempre está, es el empuje de la banda. La gente los sigue, la gente los ama y la gente ha mandado preguntas para ustedes también, que las tenemos ahí, ha mandado sus videos especial para ustedes. Así que vamos a ir con preguntas de la gente, en este caso, Francisco. Bueno, quería saber, debido a la cantidad de viajes que vienen teniendo de gira, cómo son los tiempos libres de la banda, si se organizan para algo en particular o va saliendo en el momento. Francisco, querido, te cuento, en los tiempos libres, digamos, de cada uno particularmente, bueno, los pibes hacen natación, van los tres juntos, tratamos todos de entrenar, es algo que ahora con esto del armado del DVD se complica un poco, pero todo, yo también entreno, no voy a natación, no sé nadar, nunca voy a saber. Y, bueno, ellos entrenan, estudian, estudiamos casi todos y en el tiempo libre que compartimos, generalmente sí, claro, jugamos al fútbol o a la play, somos hombres en el sentido. Vamos a un bar, nos tomamos una birra, estamos por ahí pululando a ver qué pasa, pero nada, eso es todo lo que hacemos. Le toca el momento a Julia, que también mandó una pregunta para ustedes. Quería saber cómo asumen el rol del arte en este contexto político. Bueno, Julia, en relación a tu pregunta, me parece que la postura de Salta de la Banca es muy clara y hace mucho tiempo, pero siempre nos hemos pronunciado, he ido a la planta de Jerry Clarín y repito, en más de una situación que no he vivido, yo soy de las personas que piensan que el argentinazo fue muy fuerte para el país, pero que tuvo algo bueno, el pueblo se levantó, o sea, nosotros logramos que una persona se vaya como la hucha por tirante y eso es un hito popular, los caídos naturalmente tendrán que estar para siempre en la memoria de la sociedad porque fueron los mártires, pero de una lucha que terminó ganando para mí el pueblo. No viví nunca de tan cerca una crisis tan fuerte como la que estamos viviendo ahora, así que me interesa hablar y lo digo cada vez que puedo. Y es el turno de Agostina, vamos a ver lo que nos pregunta. Hola, mi nombre es Agostina, estudio arquitectura en la ciudad de La Plata y mi pregunta para los chicos es si la canción Hay que saber ser tiene alguna dedicatoria en especial, porque a mí es una letra que me gusta mucho y la he dedicado muchas veces. Gracias chicos, nos vemos. Hola Agos, en principio nada, felicitarte por tu carrera y demás, ojalá que te vaya bien, me someto así a tu entrega, lo tenía que decir, perdón, pero también, perdón, lo tenía que decir. Es una canción salta a la banca, espero que sepas cuál es. Nada, hay que saber la primera canción que hice con Beto, justamente porque yo tenía una letra, fue medio de casualidad, yo creo que un poco fue un capricho del destino, que en realidad no creo mucho yo en el destino, pero que las energías nos juntaron justamente porque cuando yo le conté a él que quería hacer esto de grabar mis canciones porque en Insoluble no tenían cabida, él me mandó una melodía y de repente yo tenía una sola letra y dentro de esa melodía cuadraba perfectamente todo lo que se podía cantar y fue perfecto, hasta el puente quedaba perfecto ahí adentro y bueno, en ese momento nos dimos cuenta que algo estaba pasando y la canción habla de alguien que para mí es como una hermana, es la mejor amiga de mi hermana, me surgió hacerle esa canción porque siempre fue de esas personas que transmitían lo mejor de sí, así que así salió Hay que saber. Hablando de dedicatorias, tienen Copla que es directamente dedicado a Luciano Arruga, ¿dónde estaban? ¿Cómo se enteraron de la noticia cuando se encontró el cuerpo de Luciano? ¿Cómo les cayó esa noticia a ustedes? Yo estaba muy cerca de la familia de Luciano a través del nexo que eran las hermanas Barleta, que son digamos parte de la columna principal de esa lucha y yo fui al lugar donde se dio el comunicado, o sea, estaba ahí, pero más allá de eso yo ya sabía que estaba pasando y lo que me llamó mucho la atención de todo este asunto fue que yo voy a buscar a Mandy, que es quien me introdujo en todo este asunto, para ir al lugar donde se iba a hacer la conferencia de prensa, donde iba a hablar Vanessa, si sabía que se iba a decir algo importante y Mandy se enteró cuando Vanessa lo dijo al micrófono, pero Mandy no sabía y yo pensé que Mandy sabía, así que se me quebró ahí en ese momento ahí, fue medio fuerte, pero yo ya sabía y la verdad que fue un día tremendo, la verdad que lloramos todos muchísimo, fue como que algo se rompió. Muchachos, nuestro especial del diario Hoy tiene una sección especial, se llama Definímelo vos, es un juego donde el inconsciente va a tomar protagonismo y les vamos a mostrar una serie de imágenes, las cuales ustedes tienen que definirnosla con una palabra, la primera que se les venga a la cabeza no vale pensar, lo que sale, sale. Definímelo vos. Progreso. Crack. Riquísimo. Compañerismo. Momento. Crack. Festivalazo. Parte de mi historia. Perdimos. Crack. Maestro. Fanatismo. Empatía. Pasión. Gordo hermoso. Gordo hermoso. Opi. Muy bien, un aplauso para el muchacho. Sí, muy bien, la pasión. Muchas gracias. Definímelo vos, saca cosas, viste, que por ahí no las tenías tan presentes. Pero muchísimas gracias, un placer haber charlado con ustedes, chicos. Fede. No, la verdad que muy contento, muchas gracias por la buena onda que le han puesto, sobre todo se notó acá, digo, en el juego este, Definímelo vos, quedó clarísimo. Muy bueno, la verdad que mucha creatividad también tienen, a pesar de todo, digo, a pesar de que se repitió el crack un par de veces. Para contarles a los que están ahí, concentrada en la mano, oyendo a comprarla, ¿qué se van a encontrar? Un papelito. Es que fue muy bueno, ¿por qué no lo dije yo? No, no, creo que con el mejor momento de la banda en todo sentido, a nivel sentimental y a nivel musical. Va a ser el momento más épico de la historia de Salta a la Banca y no solo estamos entusiasmados con esa idea, sino a partir del trabajo estamos siendo más que consecuentes, estamos ensayando de lunes a lunes, esto es literal. Bueno, chicos, la verdad, muchas, pero muchas gracias por este tiempito. La Buena Onda. A lo mejor te hace el separador. Ah, es verdad, te hay que hacer el separador. ¿Ahora? Sí, ahora, es de la plata de la parte, por eso. Red 92. Ahí está, toma, faltaba la perlita. Con revancha. Nos tenemos que ir, Ro. Nos tenemos que ir, Fede, un placer de verdad haberlos conocido, haber charlado con ustedes. Mucha suerte, mucha merda para el 18. Y ustedes que están ahí viendo los especiales hoy, sigan estando cerca porque cada vez tenemos más invitados, así como los chicos, a pasarla muy, pero muy bien. Gente, hasta la próxima. Chau. Chau.